Muy buenos días, ya es domingo, es día de que nuestro corazón ya esté ardiendo, esté encendido de ganas, de deseos, de amor, de escuchar la palabra de Dios. De manera singular, recuérdalo, que el domingo es donde celebramos al Señor y todo está en torno al banquete eucarístico, a la palabra de Dios que se nos da también como real alimento para nuestras almas y en los lugares en donde ya nos podemos acercar al altar, incluso recibimos su cuerpo, su sangre. Hoy la palabra de Dios nos habla de una invitación muy fuerte, no sé ni cómo decirlo porque es una parábola que Jesús usa, que le da a los fariseos que lo están escuchando y los fariseos seguramente o no la entendieron bien o se habrán sentido muy ofendidos. El caso es de que esa parábola, leerla el día de hoy, pues es fácil para nosotros desentendernos, lavarnos las manos y decir, pues Jesús se la dijo a los fariseos, ¿verdad? Jesús se la dijo a la gente de aquella época, a nosotros no, porque nosotros aquí estamos en la iglesia, nosotros sí creemos en él. Pero ¿qué te parece si cuando escuchemos la parábola, la palabra que Jesús le da a los fariseos, nos ponemos en el lugar de los fariseos y por un momento imaginamos que es Jesús quien nos la está diciendo a nosotros? La parábola consiste en que Jesús les pregunta a los fariseos, había un hombre que tenía dos hijos y no es la del hijo pródigo, había un hombre que tenía dos hijos y le dijo al primero, ve a trabajar a mi viña y el hijo le dice, sí, sí voy a ir, pero no fue. Y después el hombre le dijo al segundo hijo, ve a trabajar a mi viña y el segundo hijo le dijo, no, no voy a ir, pero después recapacitó y sí fue a trabajar. La pregunta es, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del padre? Le responden a Jesús, pues el hijo que obedeció, el hijo que sí fue a trabajar. Y ya después es cuando Jesús les da la enseñanza bien fuerte. A ustedes se les han adelantado las prostitutas, a los gentiles, ellos ya están abrazando el reino de los cielos y ustedes se están quedando afuera. ¡Wow! Es una parábola bien fuerte. Históricamente es fácil señalar a los fariseos, a los saduceos y a aquellos, ¿no? Porque a aquellos le decían que sí a Dios en el templo, pero no le abrían su corazón a Jesús, no le abrían, no lo invitaban a entrar a su casa. De tal manera que los gentiles, si leemos en Hechos de los Apóstoles, los gentiles abrazaron la fe con mucho entusiasmo. No, basta recordar todo el ministerio pastoral que San Pablo realizó, pero ese texto no es solamente para ellos. Tratemos de pensar que hoy Jesús no lo está diciendo. Y cuando yo escucho ese texto y trato de traerlo a mi mente el día de hoy, me imagino aquella escena donde quizás yo también ahí estaba cuando era niño. O cuando voy a comer a casa de algunos amigos que tienen hijos, que le dice el papá, el hijo o la mamá, ya apaga la televisión y vente a comer. ¿Qué es lo que dice el hijo? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Y no se mueve! ¿Conoces a niños así? ¡Hay muchos! Parece que también nosotros así estamos con Dios. Dios nos dice, acércate, abre la puerta de tu corazón, quiero amarte, quiero sanarte, quiero estar contigo. Y nosotros le decimos, sí, ¡ahí voy! ¡Ahí voy! Pero no apagamos la televisión, nos quedamos ahí. Ha habido algunas personas que agresivamente sí le han dicho que no a Dios. Pero resulta que esas personas después recapacitan y tienen una conversión tan profunda que muchos de ellos han logrado llegar a los santarios, ser santos. Y quizás tú conoces gente, yo conozco algunos, que vivieron una vida terrible, llena, tienen todavía tatuajes y se le ven las heridas de las arracadas. Y cuando tuvieron ese encuentro, esa conversión con Dios, el día de hoy, ¡guau! Hasta a veces me dan envidia el ver qué tan entregados están con Dios en su palabra. Qué tanto están acercándose y tomando en serio el compromiso de ser cristianos. En cambio, habemos muchos que le decimos que sí a Dios, como los propósitos de Año Nuevo, que le decimos sí y tenemos toda la lista de propósitos, ya voy a ser mejor, ya voy a ser mejor. Pero no damos el paso, no terminamos de rendirnos ante los pies de Jesús. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué no sucede eso? ¿Por qué tenemos y nos conformamos con intenciones? Y creo que ahí está el problema, que nos conformamos con tener buenas intenciones. Y como dice aquel refrán, de buenas intenciones, el infierno está lleno. Es decir, pero no que se supone que la intención es lo que cuenta, la intención en el trabajo, la intención que estás poniendo al esforzarte, la intención de movimiento, de acción. No solamente decir, pues yo tenía buenas intenciones, pero pues fíjate que no hice nada. No, entonces no tenías intenciones, tenías sueños guajiros, pero llevarlo, llevarlo a algo concreto. Aquí es de qué tanto me esfuerzo yo en crecer, en darlo todo. Antiguamente había una muy bonita tradición que el día de hoy parece que nada más está casi practicada por la vida consagrada, por los sacerdotes o los religiosos, religiosas, que es el acto de examinación de conciencia diario antes de dormir. Trata de aplicarlo en tu vida. El día de hoy, di lo mejor. El día de hoy, fui mejor que ayer. El día de hoy, conquisté algunas metas. El día de hoy, pude crecer en estas áreas. ¿En qué fallé? Y ahí también entra la otra. Porque el real problema que yo creo es no que tengamos malas intenciones. Todo el mundo tiene buenas intenciones. Incluso el niño que está viendo la televisión y que le contesta a su papá, a su mamá, ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! No lo hace con malas intenciones. Lo hace con buenas intenciones. El real problema es que no están escuchando. Y así como el niño está embelezado en la televisión, y no es malo, sino que la televisión lo abarca toda su atención, pues parece que el día de hoy también nosotros, los problemas, las seducciones de esta vida, las tentaciones, el estrés, hasta el tráfico, abarca nuestra atención, que hacen que la voz de Dios suene allá en el eco. Y le decimos, ¡Sí! ¡Ahí voy, seré mejor persona! ¡Sí, creo en ti! El problema es escuchar, escuchar, escuchar. A los papás que dicen, ¡Es que ya no sé hacer con este hijo! ¡Le voy a romper la televisión! Yo les digo, ¡Tranquilo! Mejor ponte al lado de la televisión o párate enfrente de la televisión y con toda la ternura dile, ¡Hijo, te estamos esperando para comer! Y verás como el niño hasta sacude la cabeza y dice, ¡Sí, sí, sí! Y apaga la televisión y va. Pero si le estás gritando, es tu voz contra la de la televisión. Entonces ahí vas a tener que gritar a colores para poder captar más la atención de tu hijo. En el caso con Dios, Dios nos está gritando y a colores, pero Él nunca nos va a obligar, Él nunca se va a poner frente a nuestro camino. Somos nosotros los que tenemos que aprender a escucharlo, a sintonizarnos con Él, a bajarle a la televisión, a bajarle al ruido y poner más atención a lo que Dios nos está invitando. Porque si somos capaces de escuchar la invitación que Él nos hace, aunque le digamos no en un momento, después podremos recapacitar y decirle, ¡Sí! Pero si no lo escuchas de una manera muy superficial, le contestarás y le dirás, ¡Sí, ahí voy! Y te quedarás como en un barniz, te quedarás en un propósito, te quedarás en intenciones. Y aquí no se trata de las intenciones, sino de hacer la voluntad del Padre. ¡Qué bueno fuera que se tratara solamente de ver la televisión o de la comida! ¡Qué bueno fuera que se tratara solamente de los propósitos de año nuevo! Pues bueno, el próximo año, así es como costumbre, ¿no? Cada año tengo propósitos, casi siempre los mismos, y casi por costumbre no los cumplo. Así no puede ser la fe. La fe no puede ser costumbre, porque nos vamos a condenar. Y entonces sí, las prostitutas, los pecadores se nos van a adelantar, porque ellos están conscientes que viven mal. Ellos están conscientes que no están haciendo la voluntad de Dios. Y en el momento en que escuchan y sienten su voz, caen rendidos y se acercan a Dios. Pero nosotros, que estamos en el templo, estamos como ese hijo que dice, ¡Sí, sí! La pregunta es, ¿y sí estamos haciendo la voluntad del Padre? No nos quedemos solamente en intenciones. Aquí la pregunta es, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Yo sé que tienes buenas intenciones. Yo también las tengo. Pero la pregunta es, ¿estoy realmente creciendo como hijo de Dios? ¿O me estoy sentando en mis laureles, viendo que los demás hacen, y yo no? O peor aún, creyendo que soy bueno, porque le digo que sí, cuando al final no oro, no amo, no perdono, no ayudo a mi prójimo, y eso es no hacer la voluntad del Padre. Este Dios que es lleno de amor, de misericordia, de paz. El Dios que no se cansa de invitarnos a su casa, de invitarnos y llamarnos a su presencia. Este Dios que sale a nuestro encuentro una y otra vez, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos escuchar, escuchar, aprender a escuchar. No solamente a mirar, a Dios se le escucha. El primer mandamiento es, escucha a Israel. El Señor tu Dios es solamente uno, a Él amarás y servirás. Pero empieza ese mandamiento diciendo, escucha. Oímos muchos ruidos, pero la palabra de Dios hay que escucharla. Cuentan que efectivamente había un presidente en los Estados Unidos, de América, que era, estoy hablando de Lincoln, Abraham Lincoln. Dicen que esa anécdota es histórica, es real. Que este presidente era muy feo, pero muy, muy feo. Y como era costumbre, de que a veces iban y hacían esas visitas protocolarias, donde va la familia. Y bueno, va una familia, va un señor con su hija. Y esta hija se siente en la rodilla del presidente y el presidente empieza a hablar con ella. Y es muy amable él, con ese carisma que él tenía y ese amor y esa caridad y esos sentimientos de abuelito que pudiera tener ahí. Todos a su alrededor viendo esa imagen tan tierna de la niña sentada en la rodilla del presidente. Y el presidente hablando con la niña y con la familia. Pues la niña en un momento se sintió con tanta confianza que volteé y le dice al papá. Papá, ¿no está feo? En realidad sí está guapo, ya me, ya lo quiero. Y todo mundo en la Casa Blanca se empezaron a reír mucho de esa escena. ¿En qué momento la niña cambió su parecer de estar feo a estar guapo? ¿En el momento en que empezó a escuchar la voz del presidente? ¿En el momento en que dejó a un lado la imagen externa para empezar a escucharlo y sentir que era alguien tan familiar y cercano a ella como su papá? ¿En qué momento nosotros dejaremos de tener tantos estereotipos de Dios? ¿En el momento en que en realidad empecemos a escucharlo y a prestarle la atención que merece? En ese momento diremos, no es tan difícil hacer la voluntad del Padre. Solo es necesario escucharlo y su sola voz nos va a cautivar y enamorar. Que tengas un excelente día.